Esta semana en Tienen la Palabra se hablará de la reforma política propuesta por el Gobierno Nacional, la cual se tramitará en la próxima legislatura. Es una reforma necesaria. Yo creo que desde la Cámara hemos venido tratando de que se haga de tiempo atrás. Primero tratando de regionalizar los Senados, para que se establezca una relación directa entre el elector y el elegido. Una reforma política que debe tener en cuenta las verdaderas necesidades del país, así lo afirmó el Senador Camilo Romero. Sin duda hay que hacer una reforma política en este país, para que la participación ciudadana tome la preponderancia necesaria sobre un control político ineficiente en el país que ha sido el Congreso de la República. Digamos que hay una institución más desprestigiada que el Congreso de la República que me digan cuál es, porque no existe en el país y no existe es porque está alejada de la realidad. No se pierdan este domingo, tienen la palabra a las 7 y 30 pm por Canal Institucional.